hola amigos como están bienvenidos a mi canal en esta edición vamos a preparar una riquísima mazamorra de piña si amigos las mazamorras un postre típico limeño muy muy típico limeño hay de muchos sabores de duraznos la mazamorra morada que es 100% limeña y esta que voy a preparar ahora para ustedes de piña es súper sencilla súper fácil de hacer y a los niños les encanta vamos a ver entonces qué es lo que vamos a necesitar para preparar esta deliciosa mazamorra de piña las cantidades que les voy a dar a continuación amigos nos va a alcanzar para servir aproximadamente unas 6 a 7 porciones pero eso también depende de qué tamaño son las dulceras donde vamos a servir la mazamorra ok pero más o menos las cantidades son las perfectas para que la consistencia de la mazamorra nos quede como debe de ser para esta preparación vamos a necesitar aproximadamente un litro un litro de agua de piña y para preparar nuestra agua de piña vamos a necesitar cáscaras de piña cáscaras de piña acá tengo las cáscaras y también el centro de una piña ok vamos a necesitar canela y clavo de olor más o menos dos barritas de canela y un poquito de clavo de olor vámonos por acá vamos a necesitar seis cucharadas de harina de camote cuando digo cucharadas me refiero a una cucharada raza medidora ok seis seis para un litro de agua de piña y les doy una referencia al respecto yo uso harina de camote que es lo más tradicional esto se consigue en cualquier tienda hispana en cualquier tienda latina como ven ahí harina de camote ahora si no consiguieran harina de camote lo pueden reemplazar por maicena que es la fécula de maíz o chuño que es la fécula de papa. Vamos a necesitar piña que está finamente picada. Acá tengo más o menos tres cuartos de esta piña que compré. Tres cuartos de piña que está así en pedacitos finamente picada. Y por último, azúcar. No les voy a dar una cantidad exacta de azúcar porque esto ya depende del gusto de cada uno. A algunas personas les gusta no tan dulce, a otras personas les gusta bien dulce. En fin, acá como referencia yo tengo más o menos unas seis cucharadas de azúcar. Pero les repito, esto es al gusto de cada uno. Bien amigos, vamos a ver entonces cómo es que vamos a preparar nuestra riquísima mazamorra de piña. Bien amigos, lo primero que vamos a hacer, vamos a preparar nuestra agua de piña. Como les dije en la secuencia anterior, cuando les di los ingredientes, vamos a necesitar un litro de agua de piña para seis cucharadas, seis cucharadas medidoras de chuño o maicena o en este caso yo estoy usando harina de camote. Entonces en una olla yo he puesto a hervir, acá hay más o menos casi casi dos litros de agua. Entonces vamos a poner nuestras ramitas de canela. Vamos a poner el clavo de olor que lo he metido en esta rejilla para que sea más fácil de retirarlo y toda nuestra cáscara de piña. Este es el centro de la piña también. Así me lo han cortado en el supermercado. Vamos a poner toda la piña, ahí está y vamos a dejar que esto hierva por espacio de más o menos de 30 a 40 minutos. Esto va a permitir que la piña, la canela y el clavo de olor suelten todos sus aromas y sabores en el agua. Regresamos entonces en ese tiempo. Bien amigos, el agua con la piña, la canela y el clavo de olor han hervido por 35 minutos. Este aroma amigos que suelta, wow, esa pura lima, lima de antaño. Bueno, entonces como les dije ya hirvió. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a apagar el fuego y vamos a colarla para dejar solamente el agua. Recuerden, necesitamos solamente un litro de agua para las seis cucharadas de harina de camote en este caso. Regresamos. Y bien amigos, hemos obtenido un litro de agua de piña. Está caliente todavía. Lo que vamos a hacer a continuación entonces en una olla un poquito más pequeña para avanzar rápido. Vamos a vertir nuestra agua de piña. Wow, está caliente todavía. Ahí está. Echamos toda nuestra agua de piña y también vamos a agregar la piña que hemos cortado en pedazos. Ok. Entonces ahí está. Vamos a esperar que esto rompa el hervor y que hierva por espacio de unos cinco minutos nada más. Ok. Regresamos en ese tiempo. Y bien amigos, el agua de piña con la piña en pedacitos que hemos picado ha hervido por espacio solamente de cinco minutos. Es suficiente. No queremos que esta piña picada se nos sobrecocine demasiado. Es a este punto donde vamos a agregar el azúcar. Les repito una vez más, el azúcar es al gusto de cada uno. Es cuán dulce lo quieran hacer. Es la cantidad de azúcar que le pueden echar. También pueden sustituirlo por endulcorantes sustitutos de azúcar. Ok. Entonces yo le echo, le he echado seis cucharadas nada más. No lo quiero tan dulce. Ok. Movemos para permitir que el azúcar se disuelva y ya está. Y es a este punto donde vamos a echarle, agregarle la harina de camote que le he disuelto con un poquito del agua de piña que habíamos hecho. Ok. Vamos entonces a echarlo e ir moviendo constantemente para evitar que se no formen grumos. Ok. Entonces vamos ahora a esperar que rompa el hervor nuevamente y que hierva por espacio de unos dos minutos nada más. Ok. Ven. Miren la consistencia de de esta mazamorra. Medidas perfectas. Regresamos. Y bien amigos, ya la mazamorra ha hervido por dos minutos. Tiempo suficiente para que cocine nuestra harina de camote. Y amigos, prácticamente allí tenemos lista nuestra mazamorra deliciosa mazamorra de piña. Y bien amigos, llegó el momento que más me gusta, como siempre les digo, que es el momento de servir en este caso nuestra copa dulcera. Ok. Quiero antes, como siempre, hacer un pequeño close-up. Pareciera que ha quedado muy aguada, pero no. Cuando esto enfría, va a ponerse un poco más duro. Y miren, miren qué deliciosa nuestra mazamorra de piña. Wow. Y el aroma, amigos, a pura lima. Entonces vamos entonces ahora a servir. Vamos con una cuchara. A ver. Ahí está, amigos. Servida nuestra riquísima mazamorra de piña. Vamos a limpiar un poquito la copita. Ya está. Y para adornar, un poquito de canela en polvo. Y para adornar, un poquito de canela encima. Ahí está. Suficiente. Y ahí tenemos servido, amigos, nuestra riquísima, sencillísima mazamorra de piña. Y bien, amigos, ya tenemos servida nuestra deliciosa mazamorra de piña. Deliciosa, fácil y rápida de hacer, como han visto. Y el aroma me transporta a mi lima, a mi lima querida. Ahora, como de costumbre, un pequeño close-up. He dejado que enfríe un poquito. Y miren, al enfriar, como les dije, endurece bastante. Se pone la consistencia de la tradicional mazamorra. Y vamos a probar a ver qué tal quedó. El aroma. El aroma, amigos, es lo máximo. Miren. Ahí está, miren. ¡Wow! Con muchas piñas. Vamos a que hay menos piñas. Quiero enseñarles la contextura, la textura, perdón, de la mazamorra. ¿Ven? Ha endurecido. Cae poquito. Listo. Ahí está. Y vamos a probar a ver qué tal quedó. ¡Wow! Las piñitas han tocado bien dulces. Y este, la cantidad de azúcar que le he echado para mi gusto está perfecto. Les repito una vez más, el azúcar, el dulzor que quieran, que ustedes que tengan, es al gusto de cada uno. ¿Ok? Pueden agregarle más azúcar, menos azúcar. Eso ya depende del gusto de cada uno. Otro poquito más. ¡Mmm! ¡Wow! Realmente delicioso. Muy, muy rico. Nuestra típica mazamorra de piña. Mazamorra limeña de piña. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Wow! Está tan bueno. No puedo dejar de probarlo. La piña está bien dulce, pero tiene su toque, pero así toque al final de acidito, como es la piña, como debe ser una piña bien rica. ¡Mmm! Está excelente. No puedo dejar de probar. ¡Mmm! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mmm! Amigos, lo máximo. Amigos, intenten hacer este postre en casa. Van a sorprender a sus familiares, a sus amigos y a los niños les va a encantar. Y no solamente a los niños, a los adultos también. Amigos, si les gustó esta receta, por favor denle una manito arriba, acá abajo del video. Por favor, suscríbanse a mi canal, compartanlo en sus redes sociales, entre sus amigos, para seguirles dando recetas tan deliciosas como esta riquísima mazamorra de piña. ¡Ah! Y no se olviden, si gustan darme un súper gracias, acá abajo del video, donde está la manito arriba, la manito abajo, ahí van a ver un corazoncito con un símbolo de dólares. Denle clic allí, sigan paso a paso las indicaciones y van a poderme dar un súper gracias, si así lo desean. Es totalmente voluntario. Si lo hacen, se los voy a agradecer de corazón. ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!